La desigualdad social es aún a día de hoy una realidad, especialmente para aquellas personas que pertenecen a los colectivos más desfavorecidos por la sociedad. Este es el caso de las mujeres. Uno de los aspectos en los que esta desigualdad es más palpable es el empleo. Las mujeres siguen presentando mayores dificultades de acceso al trabajo por cuenta ajena, así como para la creación del empleo por cuenta propia. También presentan mayor índice de contratación temporal, de empleos a tiempo parcial, inferior acceso a los puestos de decisión y menores salarios respecto a los de los hombres en puestos similares. Teniendo presentes estas circunstancias, Cruz Roja refuerza su trabajo para apoyar a las mujeres en dificultad en su inserción tanto laboral como social a través de diversas iniciativas. El empleo provee a estas mujeres de una independencia económica y una fuente de autoestima y reconocimiento social y es una forma de participación en la sociedad. De esta manera, el apoyo al empleo es una herramienta fundamental de inclusión social. Pero más allá del apoyo al empleo y otras actividades sociales, Cruz Roja ha intensificado sus actuaciones dirigidas a promover la igualdad de oportunidades y la lucha contra la discriminación a través de diversas campañas de sensibilización. Es vital que la sociedad se implique de manera corresponsable y que pongamos en marcha medidas y proyectos específicos para apoyar a las mujeres en situación de vulnerabilidad. Los puntos de encuentro son espacios informales que creamos para que las mujeres puedan crear un espacio suyo. Consideramos que efectivamente es muy importante que la mujer pueda salir de su casa y crear un espacio donde pueda motivarse e informarse sobre un tema específico. Y también intentamos dinamizarlo a través de unos voluntarios y creamos un debate donde todo el mundo puede participar. Para promover la lucha contra esta desigualdad, Cruz Roja Juventud se centra en uno de los indicadores que la ponen más claramente de manifiesto. El uso del lenguaje. La manera en la que nos expresamos puede muchas veces ser ofensiva e incluso agresiva. Y para fomentar el uso del lenguaje inclusivo, la organización desarrolla la campaña Palabras que generan igualdad a través de actividades de sensibilización en la calle y en redes sociales. El lenguaje inclusivo crea un marco favorable para relacionarse en igualdad. Nosotros venimos trabajando hace muchos años en un programa de perspectiva de género y coeducación que tiene como objetivo fundamental educar en igualdad y evitar la violencia de género en todas sus manifestaciones. Trabajamos concretamente en la detección y erradicación de micromachismos. Son pequeños comportamientos cotidianos en el día a día que habitualmente la gente no entiende como qué es violencia de género, pero son pequeños comportamientos que es lo que condiciona que la sociedad no sea lo justa e equitativa que deba de ser. Con motivo del Día Internacional de la Mujer, desde Cruz Roja queremos recordar que entre todos podemos contribuir a abandonar los estereotipos y fomentar la igualdad de género en todos sus niveles.